Apreciados hermanos y hermanas, desde nuestro Colegio Franciscano de Pío XII reciban nuestro saludo de paz y bien. Como ustedes bien saben, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, víspera de la celebración del nacimiento de nuestro Salvador, motivo por el cual nos hemos venido preparando desde días anteriores para recibir al Hijo de Dios. Seguramente algunas familias han organizado el pesebre y el árbol de Navidad y le han colocado bellos paisajes, movimiento de aguas, sol, estrellas, luna, animales y seguramente también muchas aplicaciones tecnológicas, muchos adornos en torno a ese gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Seguramente hay muchas inquietudes de cómo vamos a celebrar el 24 de diciembre en familia, con regalos, con un vestido especial, una cena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Otros ni siquiera han tenido tiempo para pensar en lo que significa la Navidad porque les absorbe el trabajo, las preocupaciones que no les permite pensar en lo que significa el nacimiento de Jesús. Por eso desde nuestra institución educativa del Pío XII y a la luz de la palabra de Dios queremos invitarlos a tener más tiempo para Él, para Dios, para recibirlo no solamente en la parroquia o en los grandes centros comerciales o en la casa, sino en el pesebre de nuestro corazón, como se nos decía al comienzo de la celebración, que ese Cristo que van a ser nazca en el corazón de cada uno de nosotros y que lo podamos recibir con alegría, con entusiasmo. Que nuestra preocupación no se limite a crear un ambiente de fiesta folclórica, exterior. No es una fiesta para rumbear, para tomar. No quiere decir que no se pueda tomar. No quiere decir que no se pueda tomar algún trago. No, no es malo. Pero que eso no sea un obstáculo para que nosotros le demos la importancia al que es más grande que todos, que es Jesús el que van a ser. Que lo recibamos con algrado. Que no descuidemos lo que es primero, ocupando lo que ocupa el segundo lugar. Que sea pues para nosotros verdaderamente la Navidad, un encuentro con Dios, un encuentro familiar, donde resaltamos el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. Que hoy sintamos alegría, como lo dice el profeta Miqueas, se nos anuncia que vendrá el Mesías, ese Mesías que será la paz del mundo. Que en este cuarto domingo de Adviento comprendamos a la luz del Evangelio que el servicio a los demás debe ser uno de nuestros grandes valores. Aquí en nuestro colegio trabajamos siempre los valores. Que tratemos bien a los demás y queremos que nos traten bien. Que seamos fraternos, que seamos humildes, que seamos solidarios con los demás. Qué bueno cuando trabajamos la empatía. Ojalá que todos los que me están escuchando lo hagamos. No solamente que hagamos las cosas por simpatía, sino por empatía. Que nos coloquemos en los zapatos de los demás. Porque a veces queremos que nos entiendan, pero no entendemos a los demás, mis hermanos. Que esta Navidad sea para eso. Me voy a colocar en los zapatos del otro. Nos dice pues la palabra acerca del servicio a los demás. Debe ser una de nuestras prioridades. Pues María fue a ayudar a Isabel y cómo se encontraba María en ese momento, en un avanzado momento de embarazo. Y sin embargo así, embarazada y todo, fue a visitar a la prima Isabel para prestarle un servicio. Miren cómo es de importante que seamos servidores de los demás. María tenía excusas para no haber ido a hacer ese viaje, pero su espíritu de servicio pudo más y fue a ayudar a su prima Isabel. Que hagamos nosotros lo mismo en nuestras casas, en donde trabajemos, que seamos servidores. Recordemos aquella frase de Jesús, yo no he venido a ser servido, completen ustedes, sino a qué. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y hay otra que dice, aunque es muy dura, pero la voy a decir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Que seamos servidores. Isabel, feliz, recibió a la Virgen María. Y María, feliz de prestar ese servicio a Isabel. Según mi manera de percibir, debemos colocar las necesidades del prójimo, en muchas ocasiones, por encima de las nuestras. Dios nos ha regalado muchos dones, muchos valores. Pero para qué, no para que los guardemos, sino para que los coloquemos al servicio de los demás. Eso es Navidad, estar al servicio de los demás. Y así nos ayudemos y seamos solidarios unos con otros, a pesar de nuestras diferencias. Es muy fácil servir a los amigos, porque los queremos mucho. Pero aquellas personas que no nos caen bien, metámonos en los zapatos de esa persona, comprendámoslos. Al respecto, recuerdo una anécdota que leí por ahí, sobre dos soldados heridos en guerra. Dos soldados heridos en guerra. Uno quedó ciego y el otro quedó cojo. El ciego cargó con el cojo y el cojo guiaba al ciego. Miren qué bonito. Qué bueno que podamos ser como el ciego y el cojo. Ojalá que nosotros seamos como ellos, en el servicio y en la ayuda de los demás. Cuando esto hacemos, agradamos a Dios. Otra enseñanza que se nos da a la luz de la palabra de hoy, es cuando María, visitando a Isabel, y ella, cuando escucha el saludo de María, el niño salta de gozo en el vientre de ella, e Isabel queda llena del Espíritu Santo. Y es cuando ella exclama, bendita tú entre las mujeres. Todos nos hemos aprendido desde niños el ave María, sí o no. Y decimos, bendita tú, y bendito el fruto, bueno. Feliz la que ha creído que se cumplen las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esto también es para nosotros. Felices seremos si creemos en la palabra del Señor. Porque esto significa que aceptamos las promesas que en ellas se contienen. Bien, recordemos que una vez dijo Jesús, feliz el que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Se acuerdan? Cuando una mujer exclamó y le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que no nos contentemos con escuchar la palabra, pongámosla en práctica. Es vivir la Navidad. La palabra del Señor no son solo sonidos, son hechos. Por eso la palabra del Señor nos tiene que llevar a ser coherentes. A vivir una Navidad con amor, con familia, con comprensión, con perdón, con sonrisa, con alegría, con paz. A eso nos tiene que llevar la Navidad. Con Jesucristo todo comienza de nuevo. Con Él ha llegado un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva presencia. Con Él nace nuestra esperanza, nace la paz. Porque Él es nuestra paz. Que acabemos, pues, mis hermanos, de prepararnos de la mejor manera posible para celebrar la Navidad. Conscientes de nuestros límites, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Pero también conscientes de nuestros valores, de todo lo que hemos recibido gratis. Porque los valores y talentos que tenemos, mis queridos hermanos, los hemos recibido gratuitamente. Él nos da el ciento y nosotros damos... Él nos da el ciento y nosotros... El uno. Esa es nuestra respuesta. Todo lo da gratuitamente. Que todo lo que hemos recibido es Jesús. Por lo tanto, que este tiempo no vaya a ser de tristeza, de angustia ni de estrés, sino de encuentro con Dios. Encuentro con la familia. Un tiempo de verdadera alegría. Porque a partir de mañana, 24, celebramos el misterio de la encarnación. Porque el nacimiento de Jesús en Belén se inicia con un movimiento en el universo. Que solo culmina al final de los tiempos. Recordemos también quién hizo el segundo pesebre después de nacer Jesús en Belén. Francisco de Asís, en una región de Italia que se llama Greccio. Tuve la oportunidad de estar allá en una Navidad, precisamente. En Greccio es una montaña. Allá Francisco quiso que todos nosotros, los cristianos del mundo entero, siguiéramos celebrando la Navidad. Quisiéramos el pesebre. Esperamos, pues, hermanos, que este tiempo que empezó a nacer en Belén, siga naciendo hoy y siempre en cada corazón que lo acoge en profundidad de fe. Que compartamos, como ya lo dijimos, este acontecimiento. Y como nos dice el Papa Francisco, encarnando la Navidad en nuestras vidas. Que la Navidad sea cada uno de nosotros cuando decidimos nacer de nuevo, salir de nuestro pecado y llenarnos de la gracia de Dios. Nacer de nuevo. Que nuestras virtudes, cualidades y valores sean los valores que adornan nuestra vida. Que irradiemos en esta Navidad no ira, no pelea, no disgusto, no incomprensión. Que irradiemos paz. La luz que nos trae el niño Jesús a los que nos rodean. Que demos lo mejor de nosotros mismos a los demás. Que seamos un regalo para los que nos rodean. Que repartamos ternura, amor, sonrisa, confianza, solidaridad y ante todo que seamos testimonio y ejemplo para los demás. Amén.